Cuando una persona muere, es muy probable que sea enterrado en un cementerio, o cremado, o embalsamado, u otros casos dependiendo las creencias. La muerte es uno de los misterios más grandes de la humanidad, por lo que a través de la historia han existido diferentes rituales para despedirlo, y así darle paso a su próxima existencia, de existir por supuesto. Pero lo que veremos aquí es realmente sorprendente. Este funeral es llamado el Entierro Celestial, ubicado en el Tíbet, que es una región autónoma dentro de China. Esta se sitúa al noroeste del Himalaya, recordando que esta es la cadena de montañas con mayor altitud del planeta. Pero, ¿de qué trata este Entierro Celestial o Sky Boreal, como también se le llama? Pues el cuerpo humano es arrastrado por una montaña, descuartizado y arrojado a un lugar a la espera de los buitres, lo cual se lo comerán por completo, incluyendo hasta los huesos. Pero para nosotros puede parecer macabro, pero para los tibetanos es una tradición ancestral. Primeramente, su creencia es el Vakrayana Budismo, y uno de sus credos es la reencarnación y la vida eterna. Por lo que al morir no hay necesidad de preservar el cuerpo, ya que ahora es un recipiente vacío. Como los tibetanos creen que el cuerpo es solo un recipiente vacío para el alma, no tienen inconveniente alguno en destruirlo totalmente. Una vez que ésta ha emprendido su migración a otra reencarnación, que será mejor o peor dependiendo del karma que haya tenido en vida esta persona. Dar el cuerpo de comida a los buitres es un acto final de generosidad al mundo, de los vivos, y establece un vínculo con el ciclo de la vida. Por otra parte, los budistas tibetanos llaman a los buitres daikinis, y son considerados ángeles que bailan entre las nubes, que además tienen la particular capacidad de completar el ciclo de la vida, devorando la carga de individuos muertos de todas las especies. De acuerdo a las investigaciones, esta práctica puede tener hasta 11.500 años de antigüedad, por unas pruebas encontradas en Gobekli Tepe, sitio encontrado en Turquía, ya que estas prácticas se han hecho en varias partes, como Bhutan, India, Mongolia, China. Y además, el hecho de usar animales como excusa para el entierro del cielo, es porque recordemos que les dije que está ubicada en el Himalaya, pues recuerden que están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que si investigas, la vegetación es escasa para obtener madera, para de esta manera incinerarlo, si así quisiese, o si es por enterrarlo, es bastante complicado, ya que superficialmente es difícil, ya que la capa activa es de no más de unos pocos centímetros de profundidad, con roca sólida o permafrost, debajo de la superficie. Así que la manera más fácil es esta práctica que ellos tienen. Otro dato interesante es que esta costumbre está registrada en un tratado budista llamado el Libro de los Muertos, o Bardo Todol, como ellos le llaman, y no cualquiera puede hacerlo, ya que el cuerpo se corta según las instrucciones dadas por un lama o adecto. Estos monjes lama rezan los cantos del Libro de los Muertos durante los siguientes tres días. ¿Para qué? Pues para ayudar al espíritu del difunto a cruzar los 49 niveles del Bardo, un estado intermedio entre la vida que se ha terminado y la siguiente reencarnación. Es como el purgatorio para los católicos. Esta costumbre llamada Hathor se considera un acto de generosidad por parte de los fallecidos, ya que el difunto y sus familiares sobrevivientes están proporcionando alimento para sostener los seres vivos. En el proceso, el monje realiza cortes al cuerpo para preparar el banquete a las aves de carroña, mientras canta mantras y quema enebro e incienso para llamar la atención de estos. Al ser devorado, solo quedan los huesos, pero cada partícula del cuerpo tiene que completar el viaje, por lo que los huesos y el cráneo también se recogen y se trituran con un hachimartillo. Después, se mezclan con harina para atraer de nuevo a los buitres. En esta ocasión, los ángeles que bailan entre las nubes no desperdiciarán ni un bocado. Las especies que contribuyen al ritual es el buitre leonado, una especie de buitre del viejo mundo. Hay que recordar que todo el proceso es presenciado por los familiares, para de esta manera darle el último adiós, así como nosotros se lo damos en un entierro en un cementerio. Esto no se hace en cualquier sitio, sino que hay lugares específicos. Uno de ellos es el famoso monasterio Drígón, que es uno de los más importantes. Un dato histórico importante es que desde 1960 a 1980 fue de preocupación por los comunistas, tanto de la República Popular China como de Mongolia. Ambos estados cerraron muchos templos y China prohibió la práctica por completo. Este entierro celestial se sigue practicando, pero ha disminuido muchísimo por varias razones, incluyendo restricciones en sus prácticas cerca de las zonas urbanas y los números de crecientes buitres en los distritos rurales. Estas prácticas han sido filmadas por famosos canales de TV inclusive. Han traído inclusive turistas con el permiso, por supuesto, de los familiares del difunto. Y el ritual fue presentado en películas como El ladrón de caballos, Kundun y El Himalaya. Esta práctica sigue hasta hoy en día y cuentan ellos que lo peor que le puede pasar a una persona es que no sea comido. Personalmente creo que es muy bien dar lo que es el cuerpo a otro ser vivo, ya que como dicen ellos es solamente un recipiente vacío o puede inclusive servir de abono. Sea como sea, deja lo que tú piensas aquí abajo. Hasta aquí estos datos de esta práctica peculiar y sorprendente. Y espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle like, suscribirte, comentar o compartir. Con cualquiera que hagas estaré sumamente agradecido. Soy 26Vlogs. Hasta un próximo video.